Hello mi gente, Víctor Nilo en el Gurú Conti y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que ocurrió en el día de ayer, cuando hoy estamos a sábado, sábado primero de abril del mes cuatro del dos mil veintitrés. Estamos para traerte pues el más variado contenido de lo que ha acontecido en los principales deportes, darte ese resumen y ponerte al tanto, ponerte al día donde el capitán te vea. Decirles a ustedes, decirles a ustedes que agradecidos como siempre de tener la sintonía y fidelidad de ustedes. Nos acercamos poco a poco a 50 mil suscriptores en nuestro canal principal de YouTube, Víctor Diloné. Claro que sí, agradecerles como siempre ese apoyo, ese respaldo, también pidiéndoles que siempre se conecten, pero también le den like, le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que colguemos un video, pues ya lo puedan disfrutar, ver y tener disponible. Decirles que vamos gracias a la gente querida de Ducto Limpio y Ducto Grasa, especialistas en purificación de sistemas de aire, como ese equipo que está ahí, ¿verdad? Sí, señor. Así que lo que yo respiro está libre de bacterias, de microorganismos y de cosas raras, ¿verdad? Porque eso es un purificador de ozono que emite, ¿verdad? No onda, sino partículas de ozono que contrarrestan a las de bacterias, sucio y todos esos microorganismos pequeños que a simple vista no se ven. Señores, la magia que hace Ducto Limpio y Ducto Grasa con sus equipos, con su personal, tecnología avanzada, certificaciones de última generación. Hazte llamada y la gente cree que es un servicio costoso y complicado. No, señor. Hazlo fácil. Llama a Ducto Limpio y Ducto Grasa al 809-930-1111. Podrás disfrutarlo y no solamente eso, también vivirlo. Recuerda que en parte somos dos cosas esenciales, lo que comemos, pero también lo que respiramos. Ducto Limpio y Ducto Rasa, pioneros en traer a la República Dominicana, el servicio de higienización para eliminar el virus del COVID-19. Hay COVID, así que hay que cuidarse. También vamos gracias a nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas, especialista en todo lo que es chuter, cerrajería, colocación de llavines, colocación de puertas, un cambio, la visagraje está dañada, la puerta se oxidó, la carcoma acabó con la madera de tu puerta, que estás cansado ya de ese llavín del baño, esa puerta de adelante que, oye, me da vergüenza. No, pues llámate a la gente de FJ Puertas y Ventanas, que ahí están. Te van a poner que quiere una puerta que dure mucho. Ahora hay unas puertas de aluminio recubiertas en el color que tú quieras. Tú lo llamas. Hey, Francisco Javier Castillo. Sí, te estoy llamando de parte del gurú Víctor Diloné, que me dijo que tú me tienes un descuento súper especial y tú vas a ver que te van a atender de maravilla. A tiempo, un servicio rápido, pero ante todo también un servicio uno a donde tú quieras. No importa la parte del país. Si es aquí en República Dominicana, olvídate. Si hay que ir en Yola a llevarte la puerta, la ventana o lo que se necesite, porque también trabajan con gabinetes. También trabajan con estos espejos. Tú pones deslizante en la habitación y tú le das un cambio a tu a tu entorno. Verá, pero también trabajan ellos con clóset, cocina, tanto en material antiguo como en el material de aluminio también que hay, que eso dura hasta que se acaba. Señores, FJ Puertas y Ventanas con Francisco Javier Castillo. Están en la charla de gole en Villamella, casi frente a la funeraria municipal y donde te dan un precio. Mira, que tú no lo piensas dos veces. 829-928-5270. Haz tu llamada y te acordarás de mí. Bien, entrando ahora entonces en materia deportiva, vamos entonces con el béisbol de las grandes ligas que está en su opening week. Tenemos NBA, tenemos hockey sobre hielo, fútbol, balón pie, pues del baloncesto colegial. Pues no hay que hablar porque ya el Final Four es esta noche, mientras que ya el jueves pasado fue la final del NIT y vimos NIT. Lo que pasa es que en inglés es NIT, entonces se suena como el país vecino de la República Dominicana, pero no, es un torneo de baloncesto paralelo dentro del mismo colegial. Bueno, entonces decir, decir que tenemos también los deportes activándose, viene por ahí tenis, Fórmula 1. No, señores, en Australia se corre este domingo, así que nosotros no nos olvidamos de todos los fans de los deportes y tenemos para ustedes una amplia variedad. Comenzando con el béisbol de las grandes ligas, en el día de ayer los Marlins, en un juego cerrado, vincieron dos carreras por una a los Mets de Nueva York. Ese partido se dio cinco carreras por debajo de la línea, que era ocho. Tengo que los Astros de Houston superaron seis carreras por tres al equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ese partido se dio carrera y media por encima de la línea, que era siete punto cinco. Colorado superó cuatro carreras por una a los padres de San Diego, en un partido que se dio dos carreras y media por debajo de la línea, que era siete punto cinco. Tengo que Arizona Damon Back sorprendió a los Doyers en un partido que se proyectaba de otra manera, pues se impuso ahí el picheo, el picheo y el bateo de parte de Arizona, que solamente le permitió una carrera a los Doyers y fue en el séptimo. Mientras ellos hicieron dos, un bateo oportuno, hicieron dos en el octavo y sorprendieron a unos Doyers jugando allá en su casa, en el Dodger Stadium. Ese partido se dio cuatro carreras y media por debajo de la línea, que era siete punto cinco. Tengo que también, porque ayer no hubo una jornada muy amplia en el béisbol de Grandes Ligas, jugaron todos los equipos el jueves, pero el viernes jugaron, hubo solamente cinco partidos y ya entonces hoy sábado de lleno los equipos. Mañana domingo también cartelera full y ya entonces a partir de lunes ya comienza a balancearse la cosa y tendremos entonces el lo habitual en Grandes Ligas es que tú tienes partidos como va comenzando la semana, así van los partidos. Entonces miércoles y el jueves comienzan series de cuatro partidos o hay cambio de sede y hay pocos juegos. Aquellos que van a jugar o van a descansar. Entonces esa es la temática usualmente, pero son seis meses de temporada activa de béisbol. Solamente hay una pausita y cuando viene el juego de estrella y eso, pero después de ahí eso es candela pura. Juego prácticamente no, prácticamente no se juega a diario. En la NBA también pasa igual, pero no es una temporada tan larga como la del béisbol de la Grandes Ligas. Que yo digo que prefiero que sean menos juegos de temporada regular y más de playoff, que metan más equipos, que la MLB metan más equipos empleados como hicieron en el primer año de la pandemia, que metan 16 equipos y que sean series a 7-4 todo el mundo. Eso se pone mi hermano chulo y ayudará mucho también con el tema monetario. Creo que es algo que MLB debe ponderar porque ahora mismo hemos visto que muchas televisoras han tenido problemas económicos y se han declarado en quiebra. Y sin embargo, la gente a veces deja que la temporada regular ruede y se acabe para la gente ver playoff. Hay gente que lo que le gusta ver es playoff y ahí es donde se mueve un billete tan fuerte como todos los otros meses que tú tienes de temporada regular. Creo que MLB debe darle mente a eso. Para finalizar con los resultados del béisbol de la Grandes Ligas, no desviarnos ya más de la cuenta, tengo que Cleveland venció ayer nueve carreras por cuatro a los marineros de Seattle. Se soltaron los bates de los guardianes y lograron ganar ese partido que estuvo cinco vueltas por encima de la línea, que era ocho carreras. Me voy al baloncesto de la NBA, la NBA en el día de ayer, jornada de 13 partidos. Tengo que el equipo de Chicago venció 121 por 91 a Charlo, de un partido que se dio 11 puntos y medio por debajo de la línea, que era 223.5. Mientras que el equipo de Oklahoma City Thunder superó 117, no, perdón, Indiana superó 121 por 117 a Oklahoma City Thunder. Ese partido se dio cinco puntos por debajo de la línea, que era 243. Tengo que el equipo de Philadelphia 76ers superó 117 por 110 a Toronto Raptors en un encuentro que se dio cuatro puntos por encima de la línea, que era 223. 116 para Orlando Magic, 109 para Washington West. Ese partido se dio medio punto por debajo de la línea, que era 225.5. ¡Wow! Tengo que el equipo de Boston Celtics ganó otra vez convincentemente, ganó en su casa, en el TD Garden. Venció 122 por 114 a la camada de jóvenes de Utah Jazz. Ese partido se dio tres puntos por encima de la línea, que era 233. 124 para Brooklyn Nets, 107 para Atlanta Huck. Ese partido se dio cinco puntos y medio por debajo de la línea, que era 236.5. 130 para los New York Knicks. Señores, los Knicks siguen haciendo un gran trabajo. Se enfrentaban ayer a la poderosa maquinaria de Cleveland y lograron vencer de 130 por 116. Ese partido se dio 26 puntos por encima de la línea, que era 220, 220 puntos, 220 completo. No, no tenían puntos. Ok. Tengo que Houston Rockets también en un duelo de equipos que están mal, que han tenido una temporada fatal, que han perdido más de 50 partidos. 121 para Houston Rockets, 115 para Detroit Pistons. Ese partido se dio seis puntos y medio por encima de la línea, que es 229.5. Entre ellos se hacen daño por mucho. Tengo que Memphis Grizzlies superó 108 por 94 a Los Ángeles Clippers. Ese partido se dio 35 puntos por debajo de la línea, que era 237. Los Lakers ayer se sacudieron, ganaron en Minnesota, vienen de ganar en Chicago. Se están sacudiendo los muchachos y están, pues, por meterse en el negocio de manera fea, como se dice popularmente aquí en República Dominicana. Ese partido se dio tres puntos por encima de la línea, que era 231. Así que 123 para Los Lakers, 111 para Minnesota Team. Ahí hay un lobo. Tengo entonces que el equipo de Golden State Warriors superó 130 por 115 a San Antonio Spurs. Ese partido se dio tres puntos y medio por encima de la línea, que era 241.5. Tengo entonces que Sacramento King también. Sacramento, señores, tiene un equipazo a nivel de talento, ¿verdad? No necesariamente de figuras. Y tengo que Sacramento superó 138 por 114 a Portland Trailblazer. Portland con esa derrota quedó eliminado matemáticamente. Ya no hay posibilidad de que Portland pueda pelear por un puesto ni siquiera de play-in. Ese partido dije que se dio 22 puntos por encima de la línea, que era 230. Y 138 por 114 esa victoria fue de 24 puntos para Sacramento King, que está muy bien. Ayer Phoenix Sun, señores, desde que llegó Durán, Phoenix Sun es otro equipo. Y ganaron ayer 100 por 93 a Denver Nuggets. Esa puede ser una antesala de la probable final de conferencia entre dos equipos que están ahí. Es verdad, son unos titanes y tienen jugadores buenos. El equipo que me sorprende que se pueda quedar fuera esta temporada. Bueno, Utah bajó mucho y marcó de hace tiempo. Es quizá los Clippers. Memphis está navegando bien, Golden State está sexto, King. Bueno, déjame ver si subió al quinto con esa victoria de ayer. Pero bueno, Phoenix ganó 100 por 93 a Denver. Y ese partido, pues, como dije, 30.5 por debajo de la línea. Fue un partido de defensa que era 223.5. Me voy entonces al hockey sobre hielo. Por ejemplo, en el día de ayer, cartelera de cuatro partidos solamente. Me he fijado cuando hay una liga que tiene mucho juego. Hay otra que tiene poco. Y entonces se intercambian, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la NBA tiene su cartelera dos partidos. Y si, en el vago, la del hockey tiene como 13, algo así, 11, 13. Ayer, pues, el hockey sobre hielo, la NHL, cuatro partidos solamente. Dos de ellos se decidieron en overtime. Los New York Rangers vencieron, no, los Búfalos Abre vencieron tres goles por dos. A los New York Rangers, ¿verdad? Final en overtime. Ese partido, pues, se dio gol y medio por debajo de la línea, que era 6.5. Y el tercio, el tercio, lo ganó Búfalo, ¿verdad? Un gol por cero. Tengo que Winnipeg Jack superó dos goles, seis goles por dos a Detroit Red Wing. Ese partido se dio dos goles y medio por encima de la línea, que era 5.5. Y el tercio lo ganó Winnipeg tres goles por cero. Tengo que en overtime, el equipo de Vancouver Cano cayó, Calgary Flames le mandó fuego y le ganó cinco goles por cuatro en overtime. Dos goles y medio por encima de la línea, que era 6.5. Y el tercio lo ganó Vancouver, un gol por cero. Y finalmente, Dallas Stars superó cinco goles por dos a Arizona Coyote. Ahí hay un lobo. Ese partido, pues, se dio un gol por encima de la línea, que era 6. Y el tercio lo ganó Arizona, dos goles por uno. Entonces, me voy de inmediato, me voy de inmediato al fútbol balón pie, que en el día de ayer viernes, pues, en la primera división de España, la Liga, los Azuna y el Mallorca no se hicieron daño. Quedaron empatados a cero goles. En la Liga MX, el Nexaca y el Santos igual, cero a cero. Mientras que el Puebla venció dos por cero a los Juárez. En la Bundesliga, el Frankfurt y el Bochum empataron a un gol. Y en la Liga de Francia, el Marseille y el Montpellier también igualaron a un gol. En España, en la rama femenina, el Real Madrid venció tres por cero al Levante de las Planas. Y en la Liga Profesional de Argentina, estudiantes de La Plata vencieron tres por cero a Newell's Allsboy. Y Rosario Central ganó tres por una a Gimnasia La Plata. Rosario es de donde es Leo Messi. Y River Plate, él le ganó una por cero a la Unión Santa Fe. En Bélgica, el Antwerp le ganó dos por cero al Waringen. Y en la Championship de Inglaterra, el Wormley y el Sutherland quedaron empatados a cero goles. En Colombia, cero a cero Deportivo Pasto y Deportivo Pereira. Independiente de Santa Fe, le ganó una por cero a Boyacá Chicó. Y en Chile, el New Blancs le ganó dos por una a los Higgins. Mientras que en Uruguay, el River Plate le ganó dos por uno al Danubio. Y el Cerro Largo le ganó una por cero al Liverpool. En Paraguay, el Takurai y el Nacional empataron a cero goles. Mientras que el Guaraní le ganó una por cero a los Limpias. En Perú, el Deportivo Municipal empató un gol con el Sporting de Cristal. Mientras que el ADT le ganó dos por cero al César Vallejo. Y el Deportivo Garcilaso empató a cero goles con Universitario. En Ecuador, tres por dos independientes del Valle. Le ganó a la Universidad Católica. Mientras que la Liga de Quito le hizo seis por una al Guaraceo. En Bolivia, se pospuso el de Oriente Petrolero y el Real Santa Cruz. Mientras que en Venezuela, los estudiantes de Mérida vencieron una por cero a Hermanos Colmenares. Tengo que Metropolitano FC venció dos por una. Deportivo Rayo Zuliano. Carabobo venció tres por cero a Monagas. En Portugal, el Estoril venció una por cero al Gil Vicente. Y en la Primera Nacional de Argentina. Tengo que Oldsboy empató un gol con San Martín. Almirante Brown empató un gol con Gignasia Mendoza. Temperley le ganó dos por cero a Agro Precuario. Estudiantes de Río Cuarto ganó dos por cero a Flandria. En Gignasia y Esgrima venció dos por cero a Villa Dálmine. San Martín de Tucumán cayó ante Guillermo Brown una por cero. Y en Japón, el Urawa Red Diamond le ganó tres por cero al Kashiwa Rey Sol. Entonces, para finalizar, déjame ver qué me queda. En Escocia, la Primera División. El Abroad venció dos por cero al Air United. Pero Air con Y griega. Señores, Víctor Dilon, el gurú, para mí siempre es un grato placer estar en conexión y en contacto con ustedes. Pidiéndoles que siempre estén atentos a nuestros videos. Que comenten, compartan, dale like, dale click al contenido. Para mí siempre será un grato placer estar como siempre a sus órdenes. Desde República Dominicana para el Mundo, el gurú con ustedes. Bye.